Que disfruten de lo más sencillo de la vida, de respirar, de vivir en un país libre, de poder ver el horizonte, que valoren lo que es ver el mar. Cuando sobrevenga lo bueno, disfrútalo, que eso está todos los días. Pero cuando sobrevenga lo malo, simplemente obremos de la mejor manera, la que convenga más a los demás, y seguro, seguro vamos a ganar. ¡Gracias!